Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de Cooking. Hoy os traemos una manera deliciosa de preparar las berenjenas. Vamos a rellenarlas de gambas y champiñones. Si queréis saber la receta, seguid viendo este vídeo. ¡Hola, Juanan! ¡Hola! Ya tenemos todo listo para la receta de hoy. Un par de berenjenas grandes, o como en este caso, tres medianas. 250 gramos de cebolla picada. 200 gramos de gambas peladas. 100 gramos de champiñones que también tenemos ya picados. 400 mililitros de nata o leche evaporada. Y queso para gratinar, en este caso mozzarella. Para comenzar las asadas berenjenas. Les quitaremos la parte del tallo. Las cortaremos por la mitad. Y para que se hace más fácil, les haremos unos cortes en la carne. Las hemos puesto ya en una bandeja de horno, como veis. Les pondremos un poquito de aceite por encima. Una pizca de sal. Y las hornearemos a 180 grados durante unos 25 minutos, hasta que estén hechas. Y mientras hornean las berenjenas, prepararemos el relleno. Tenemos ya una sartén caliente, pondremos un poquito de aceite. Y comenzaremos a sofreír la cebolla. Añadiremos un poquito de sal. Y dejaremos que sofrea unos 5 o 10 minutos. Una vez que como veis la cebolla ha comenzado a tomar color, añadiremos el champiñón. Y cocinaremos de nuevo unos 5 minutos. Y una vez que ya tenemos bien sofrito la cebolla y el champiñón, añadiremos las gambas. Cocinaremos hasta que las gambas cambien de color. Añadiremos una pizca de pimienta molida. Y enseguida añadiremos la nata o la leche evaporada. Bajaremos la temperatura a fuego suave. Y dejaremos unos 10 minutos hasta que reduzca. Mientras se termine de hacer el relleno, aprovecharemos que las berenjenas ya están asadas y un poco tempradas para vaciarlas. Con un cuchillo marqueremos un poco el borde. Y con una cuchara retiraremos. No vaciéis demasiada berenjena para que mantenga la forma. Y una vez ya reducido bastante, como veis el relleno, añadiremos la canela de la berenjena que hemos troceado un poco. Pondremos a punto de sal y de pimienta. Y ya tendremos listo el relleno. Ahora pasaremos ya a rellenar las berenjenas. Espolvorearemos con un poco de queso rallado. Y ya solo nos queda gratinado a 200 grados hasta que estén doraditas. Y así de ricas se han quedado nuestras berenjenas. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Si te ha gustado la receta, dale al me gusta. Si te ha gustado el canal, suscríbete. Y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales, os las dejamos en la cajita de descripción. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!